Por otro lado, las ponencias y los talleres han sido bastante enriquecedores desde mi punto de vista porque las tecnologías de información y comunicación son el boom actualmente y la mayoría de las instituciones deberíamos de centrarnos de atención hacia que la educación también tenga este carácter de educación a distancia y que también podamos ofertar servicios de esta categoría involucrando todos los elementos que son necesarios. Y que también han servido de guía para poder enriquecer mi quehacer docente. Gracias.